¡Buenos días cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? ¡Casitis bonitas! Bueno, estoy aquí solo de pasada, solo para saludaros, para daros los buenos días y transmitiros mi energía y mi ilusión porque hoy arrancamos con un día lleno de movimiento, de ajetreo y de no parar. Tengo que ir ahora mismo a por el regalo de mi cuñada que, bueno, no es para papá noveno ni mucho menos, es por su cumpleaños. Los adultos como que no nos hacemos regalos, solo entre Jonathan y yo. Y bueno, mis abuelos siempre me regalan algo, pero ya está. Y nada, pues eso. Tengo que ir porque el día 28 pasado fue su cumpleaños, así que un detallito tiene que caer, por lo menos. Y luego tengo que ir a casa de mis abuelos a comer porque es viernes y como cada viernes, pues como en casa de mis abuelos, Jonathan trabaja todo el día y aprovechando que hoy Jonathan trabaja todo el día, voy a ir luego por la tarde a por su regalo. Ya tengo pensado que le voy a regalar y este año no le voy a decir absolutamente nada porque quiero que sea sorpresa y también quiero ir a avinar el regalo de Martina porque siempre me pasa que yo los regalos los dejo pues para una semana antes de Navidad y luego no queda nada de lo que yo quiero, siempre está agotado, así que este año pues voy a ir antes. Lo que pasa es que no me gusta comprar los regalos antes porque siento que me entra la ansiedad de enseñarlo, pero no. Este año me aguanto, os lo prometo. Así que me voy que no llego y tengo que hacer muchas cosas todavía. No sé cómo me las apaño, cuchofletillas, pero aunque me despierte temprano, aunque procuro llegar a tiempo a todas las cosas, no sé cómo me las apaño, que siempre llego corriendo a todos los malditos lados. Así que nada, ¡nos vemos! Cuchofletillas, me he vuelto loca y me he pasado por el body belt y ya me he comprado potis. A ver si luego os lo enseño. Madre mía, me va a matar Jonathan. ¡Me va a matar! No me puede dejar sola ni un día. Ya la estoy viendo aquí porque había pijamitas que eran de Mamá Noel y de Papá Noel y todo eso en el Carrefour, pero no hay de la talla Martina, solo quedan de 36 meses y es enorme. Si fuese de 18, pues de 18 a 24, pues sí, pero eso es lo bien en enorme. Y mira que eran bonitos, preciosos y muy bien de precio. Que se le va para Martina y lo que más me convence hasta ahora es el robot Robi, porque tiene como tres opciones de juego y es de 9 a 36 meses, que engloba bastante para que lo pueda usar. Y uno es a bailar que baile y a Martina le encanta bailar, así que lo veo una buena opción. Luego aprende y juega con letras, colores, le canta, o sea, le enseña los colores, las canciones, las letras. Y luego graba y remezcla, o sea, tú le grabas lo que quieras, dices una frase y luego el robot, pues, la canta. Así que me gusta mucho, mucho, mucho. Voy a ver por aquí si ve alguna cosita que me guste. Y si no, creo que voy a optar por comprarle el robot Robi. Aparte, creo que se va a llevar mucho ese robot, no sé por qué me da la sensación. He comprado a Martina su regalo, al final, bueno, no os voy a decir nada, porque que sea un poco así sorpresa para Papá Noel y así lo veis. Pero cuando la ha visto y se lo he quitado para pagarlo, se ha puesto a llorar como una loca, a gritar. Así que creo que he acertado con el regalo. Así que bueno, nos vemos. Hola, ¿cómo andáis? Le está cocinando mi abuela. Bueno, le estoy pisando. Sí, está mojando, pero le estoy pisando. Así es que venga. Mira, ha hecho... ¡Uf! Que se empañó todo. ¿Qué le ha pasado? Ha hecho guisas de costillas con patatas. Pues huele súper bien, ¿eh? Así que vamos a comer cuchufletillas que luego va a venir Jonathan a comer antes de irse al trabajo otra vez. Así que a ver por qué está Martina jugando con mi abuelo y... ¿Qué te han hecho? ¿El abuelo? ¿Qué te ha hecho el abuelo, hija? ¿Qué te ha hecho el abuelo a mi niño? Se le están aclarando los ojos. Pero para hacia ver de... ¡Qué pelos! ¡Ay, qué pelos tiene, madre! Si tiene como su abuela cuatro perros en carrera. Cuatro perros en carrera. Le crece así, pero no le crece de... Cuatro pelitos en carrera tiene ella. ¿Quiénes? ¿Quiénes contigo? Venga, que voy a preparar la comida. Ya son las cinco y media y ya he salido de casa de mis abuelos. Voy a ir en busca del regalo de Jonathan. Espero tener suerte y que esté el que yo he visto por internet. Así que voy a por ello a ver qué tal. Martina está viendo los cantajuegos porque así me dejaba un poco tranquila. ¿Verdad, hija? Pero se le paran porque mamá no tiene apenas megas. ¡Qué injusticia da la vida! ¡Qué injusta, verdad, Martina! ¡Qué injusta en la vida! ¡Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Y mira cómo está todo el suelo. No se puede pasar porque están reponiendo todo y hasta el lunes no lo van a tener colocado. Así que me es imposible mirar nada para Martina porque, claro, o sea, el carro no entra por ningún lado. Así que está difícil la cosa, chicas. Es muy difícil para mirar juguetes hoy. Esto lo recomiendo muchísimo. Si tenéis bebés de 0 a 3 meses, este tipo de juguetitos os lo recomiendo. Vale que esto. Chufletilla, ya he venido en busca del regalo de Jonathan. Creo que he encontrado el regalo perfecto que le puede gustar este año porque anda detrás de esto desde hace tiempo. Y bueno, como Jonathan es como un niño, pues no le había prestado mucha atención. Pero bueno, a ver cuánto le dura luego la tontería al pobre. Pero bueno, aunque sea ese día, por lo menos verle feliz. Así que voy a dar una vuelta porque mi abuelo me ha encargado también unas cosas que le cogiese. A ver si hay. Porque me ha pedido una cosa muy rara y como mi abuelo se explica bastante mal. Bueno, en general todos los abuelos se explican bastante mal y se inventan palabras. Así que vamos a ver. Bueno, chufletillas, pues ya hemos llegado a casa como podéis ver. Que estoy en la cocina. Está Natalia por ahí con Martina. Que Martina no se despega de Natalia. ¿Y algo, Natalia? Me ama. Me ama. Llora, si la deja, llora. Y Martina tirando todo al suelo. Pues en la tienda casa que he ido así un poco de paso porque no tenía pensado ir. Pero bueno. He comprado estos dos papeles para envolver los regalitos. A mí me gustan así de sencillitos. Son muy bonitos. Y valían los tres metros. Dos euros con noventa y nueve. Y luego estos adornos que estaban... Este valía un euro. Es así como de cristal. No sé si se aprecia. Pero es muy bonito. Este es renito. Muy chulo, muy bonito. Y este adorno también muy chulo. Este costaba un poco más. Uno con noventa y nueve. Y bueno, ahora es que ya os he tenido así un poco por encima unas compritas que he hecho en el body bed. De potis. Que sé que os gusta que os enseñe estas cosas que me compro. Aunque bueno, yo no soy mucho de hacer este tipo de vídeos. Pero bueno, me han regalado dos muestras de Colonia. Una es Givenchy. Y la otra es Valentino Donna. Huele muy a señorona, por así decirlo. Huele muy a señora. Y nada. Ven aquí. Ven a grabar conmigo. No, tía. Sí. Sí. Vas a grabarlo tú. No, no, no. No, no, te lo pinto yo. No, no, te lo pinto yo que yo sé. No, pinto... Ah, yo no sé. Yo voy así. Trae. No, tú. Píntalo tú. No, no, no. Que te quedes la modelo. No, yo no. Que te lo eres la modelo. Mira, dejas que yo te maquille y no dejas que yo te maquille. ¿Cómo yo? ¿Quién dejo que yo me maquille? Sí, me maquillas siempre tú. Pero cuando... En el traje sí. Ya se ha secado, tío. Con la tontería. No hay de fiesta. Que estás saliendo hija de buena. No, no estoy saliendo. No, no estoy saliendo. Mira, haz así. No has salido. No me he salido, gilipollet. ¡Mastía! Mira, esto tiene su mérito, ¿eh? Mira, no te mueras. No te mueras. A ver, ya, sí. No me voy de fiesta. Bueno, ahora se seca porque mate de este. Y nada, pues eso. Es de la Roach Edition verde. Mira, la serie que vemos. El número 14. A ver, ¿qué quieres? Luego, me he comprado también de la marca Bourjois el... El grasa. Ya. Y bueno, pues hace... Me está sacando las tetas. No lo... El maquillaje que... Air Matte. ¿Se llama? Es el número 3. Que es beige claro. Y es que yo soy muy blanquita. Incluso se me notan las venas. Como podéis ver. Y es el que mejor me iba. Encima queda muy natural. Y mate. Porque es que como ya sabéis. Tengo la cara así con granitos. Grasa. Entonces, tiene que ser mate... Mate. Mate. Porque si no parezco un muñeco de cel. Luego, también de Bourjois. Porque a mí la marca Bourjois es de las que más me gustan. Me he cogido este rímel. Y es que me ha encantado el gupillón y todo eso. Así que es el volumen One Second Máscara Ultra Black. Ahí mi inglés cultivado. Es muy negro. Y el gupillón es así. Este me ha costado alrededor de 11 euros. Esto alrededor de 10-11 euros. Y esto alrededor de 11 euros. Y luego, esto que es de la marca Essence. Y yo no suelo usar mucho corrector. Ahora sí que he cogido este corrector que era nuevo. Es el All Boat Matte. Y es el 10 Matte Base. Es el más clarito. Porque igual, tengo la cara muy muy clara. Y eso es el más clarito. Y te vale también como iluminador. Porque, bueno... Voy a probarlo aquí, pero vamos. Ahí. Bueno. Pues no se nota. Porque es eso. Un corrector. Y este me ha costado 2 euros, 40 euros o algo así. Y luego para terminar de Astor. Estos polvos iluminadores bronceadores raros, ¿verdad? Es un... Pone Punchy Pink. Es un 006. Espérate. A ver. Enfoque esto. 006 Punchy Pink. Punchy Pink. A ver. Era un... Blush. Que Blush es colorete. Pero... Es que a ver si se aprecia, pero... Yo creo que no. Ah, bueno. Por dentro te viene un... Espejito y... Una... Brochita. Oye. De estas. Para llevar en el bolso. Cosa que luego nunca acabo utilizando, pero bueno. Está bien que te venga con eso. Y este ha valido 7 euros y pico. Y bueno. Mirad, es así. Es que nos aprecia muy bien. Pero es muy sutil, ¿eh? O sea... A ver. Pero bueno. ¿Veis? Es este. No sé. Me ha gustado mucho porque es así muy sutil. Y yo no suelo usar mucho colorete. Así que... Pero como veis queda como así como un bronce. ¿Verdad? Queda como iluminador. Yo lo usaba como iluminador, ¿eh? Porque es que no se te va a notar como... Esas han sido mis compras. Y no se lo contéis a yo, Natal. El primer Kiki de Martínez. ¡No, no te tires! Martínez, mira, mira, mira. No te tires. No te tires. Tío. Espera, la última, la última. No sabía que Martínez tenía el pelo tan largo. ¡Toca! ¡Qué guapa! ¿Qué guapa? Tía, se le despeja la cara. Tía, no. Pero que le despega... Sí, como si le viniesen los pelos al aire. Mira. Tiene pelitos así como tú. Pelitos bebé. Sí, yo tengo pelitos bebé, tío. Yo también me está saliendo, tía. Pelitos bebé. ¡Pelichao! ¡Hola! Sin chupe, que está más guapa. Natalia, creemos. Un primo. Un un símbolo. Un 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 un. Gracias por ver el video.